El presidente de Italia, Sergio Mattarella, y el primer ministro, Paolo Gentiloni, visitarán Rusia en las próximas semanas. Así lo anunció hoy el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Angelino Alfano. Mattarella visitará Moscú entre los días 10 y 13 de abril, mientras que para el jefe de gobierno italiano aún no hay una fecha concreta, pero Alfano adelantó que será en mayo. El titular de Exteriores Italianos se reunió esta mañana con su colega ruso, Sergei Lavrov, a quien dijo que Italia ve a Rusia como un socio estratégico para combatir el terrorismo internacional. Durante la conferencia de prensa conjunta que ambos ofrecieron, Alfano se refirió a las masivas protestas organizadas ayer en Moscú y otras ciudades rusas por la oposición, en las que unas mil personas fueron detenidas. En ese sentido, el ministro de Exteriores italiano se sumó a la postura de la Unión Europea Libertad de Expresión y de Conciencia, regulados por las convenciones internacionales.